El IBEX 35 avanza posiciones en una sesión sin Wall Street, que permanece cerrado por el Día de la Independencia y en la que la política pasa de nuevo a ocupar el primer plano. Y es que este jueves Reino Unido celebra elecciones, una cita importante a pesar de que ha perdido fuerza por todo lo que está sucediendo en Francia, donde el domingo tiene lugar la segunda vuelta de sus comicios. En cuanto a la agenda del día, ha contado con muy pocas referencias a la espera de la gran cita de la semana, que será mañana viernes, cuando se publique el informe de empleo de junio en Estados Unidos. El consenso espera una caída en la creación de puestos de trabajo hasta los 190.000 desde los 272.000 del mes anterior. Este jueves también se sigue hablando del futuro de Biden después de la mala imagen que transmitió en su primer debate frente a Donald Trump, que ha provocado que muchos reclamen que dé un paso a un lado y sea otro quien represente a los demócratas de cara a las elecciones de noviembre.